¿Dónde estamos? ¡Salúdame! 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 Y por la tumbada de un trombo, yo te amé, yo te amaré. Tengo lágrimas en los ojos, y es de ti yo guardo. Porque la sangre jamás llame, yo te amaré. Tengo mucho amor, y el nombre es tu vida. Porque la sangre jamás llame, yo te amaré. Porque la sangre jamás llame, yo te amaré. Porque la sangre jamás llame, yo te amaré. Yo te amaré, yo te amaré. Yo te amaré, yo te amaré. Yo te amaré, yo te amaré. 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 ¡Suscríbete al canal!